La gente se parte de esto aquí, pero si deja claro, yo le digo que ya no llegan muchos pescados. ¿Y usted qué sabe, viejo? Usted no sabe nada. Mi niña linda, mi donce princesa. ¿Soy yo? ¿Está más fuerte el agua? ¿Apachino lo ama de pie? No, ¿Apachino? ¿No está más fuerte la corriente? No, no. Es que tal vez es mi imaginación. Tal vez no me toca caminar hasta el puente. Sí, me pone perro, pero es cartera, va a ver. ¿Nadie le nota cuando se enoja, pachino? ¿Y usted qué anda renegando tanto? ¿Cómo se va a agarrar así? Ahí va a probar, mire cómo es esto. Ahí hay un espacio limpio de sinzacate. Ah, si limpio es bastante. Tírenlo ahí, pues. Total, le está funcionando la pesca. Bueno, pues si no, muéstralo. porque van a pensar que es el mismo este pachino es una máquina no, pero estamos platicando con los bichos de algo que está sucediendo y que viene desde hace rato y les va a sonar un poco extraño vaya si yo estoy acá el pachino pesca y no hay ningún problema el cae, el guapote y lo mismo con las alas blancas si yo estoy acá, todo sale bien cangrejeado, pescado, lo que sea pero miren si yo enciendo la cámara deja de caer y si yo la apago empiezan a caer nuevamente es casualidad digo yo, pura casualidad, pero acaba de caer un guapote en un minuto que apague la cámara solo para cambiar la batería ¿cuánto ha agarrado? por desgracia no ha agarrado ni uno es que no mueve para el mismo no hay más no hay más no hay más no hay más si si no hay más vamos a ver lo vemos que gran guapote trae Willy si pues guapote hay un montón va a ser sopa de guapote vamos a sufrir en vez de una sopa de tilapia se antojan asaditos es la ventaja de que cuando uno trae para frito o sopa siempre el asado se puede hacer lo más fácil le agarra va Modesto va que lo más fácil le agarra para Chino deben haber señuelos para guapote tilapia, bagre y todo eso para ponerlos a prueba algún día pero porque no se puede anzulear todo el año William con el verano con el anzulear cuando está bueno para agarrar así con terraya no no pero yo me refiero a la gente que le gusta anzulear todo el año a ver William cuando lo guiñemos con los bagres allá en Lepo que valor de pescar en Lepo son buenos tengo que admitirlos son bien ricos hoy si viene el sol señor si se va a poner bonito ya volviendo al sol no hubiera estado modesto aquí que hay un talegazo de agua ya estaba brincando es que yo creo que Pachino agarraría más y le quitara al menos un gemen de pita está bondito mire si Pachino pero mire toda la cantidad de cuerda que deja fuera el agua no la necesita cuando hay cuando hay hay cuando hay hay ay, ay, ay mire, cuando hay ove uy, ay, ay, ay cuando hay no le digo mire, machino y si le pasa a ese guapote a modesto, al anzuelo de el lo quiere, muerdad no, quiero un bravo que bravo o que esta bravito y por qué que solo un volado anda con lombrices pero se fija que está un poco calentito yo tres guapotes le doy de acá pero creo que anda como cinco ahí colgados va para chino no pepe es que aquí son chuladas de guapotes solo guapotes grandes cae como en bocana de río 15 guapotes ahí sale una sopa ah si donde luis debe estar una pesca impresionante ahorita ah si ya me comunique con el ah lo logro si cambienme el numero ayer me estuvo diciendo que cuando quisiéramos digámosle que cambio de numero si es que es la senadora oh eso explica todo pues cuando quieran venir vengan pues ahí vean si quieren ir a hacer una pesca por allá vamos a ir cuando ya esté claro el río si ah donde si si lo que pasa es que nos queda lejos parecerá poca cosa pero por chicas que se va un billete en gasolina andar de río para abajo la gente me está diciendo que si porque no voy a ver a los niños también cuando el canal está en perfectas condiciones me vale chorizo verdad pero ahorita que el canal está medio baleado no no eso es pachino no hombre despacito pachino no voy a arruinar ahí que encontró un buen lugar para la pesca por qué por qué no viene para este lado vamos a ver si lo tira aquí mire a esta orilla mire y 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 se apenita miraba los ojitos tachuco y apenita le miraba los ojitos hermanito le quito el puesto y 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 la pesca es de paciencia aquel día dicen que como en una hora habían sacado la barbaridad de guapote verdad se acuerdan el sábado en una hora cada quien llevaba un montón de guapote jueves y nunca entendí de dónde son verdad para que conozcan esta zona de pesca en las cañas creo que son la troca que cargan me gusta esta con snorkel 4x4 una camioneta y y y y sólo se acercó modesto y miren la suerte y y y y no sólo los ojos se mira y 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 acerca los palos de zarza y y y y y yo creo que hay más guapotes del otro lado donde pachino está tirando el anzuelo si en esa orilla y 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 durante todo el tiempo que usted anduvo de pescador en la angostura pasó algo que lo dejaba asustado o sorprendido como no sé en alguna pesca un pescado demasiado gigante o una tormenta o algo pues o una tormenta o algo pues no sé y 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 El maestro que andaba muy levantado iba a llevar a todo de 2 metros ya. Casi se ahogan pues. El maestro me dijo usted solo agarre bien el canalete me dijo porque... Porque si cae el agua en eso flota. Aquí me dijo si damos vueltas volvimos. Y con eso flota con el canalete. Para que no fuera la vuelta no. Si. En el mar debe ser peor todavía. Mucho más peligroso. Que bravos andan los plateados. A ver si pesca más William allá. Que ligeros en la cava mire. Si. Como que la mancha llega. Y el anzuelo que lo hizo William. Que picazón en la garganta. Es que estoy más perro que ni en la cabeza. Si. Ya lo habíamos notado. Que gracia. Que gracia de la plateada está mordiéndome las patas esta. Ya vino la platea de aquí. Vaya, ahorita William ya está bajo el agua tratando de arpunear. Vaya, ya está bajo el agua tratando de arpunear. Vaya, ya está bajo el agua tratando de arpunear. Vaya, ya está bajo el agua tratando de arpunear. Vaya, ya está bajo el agua tratando de arpunear. Ya no aguantaba el sol. Y nada, puso camisa creo yo. No aguantaba el sol. No aguantaba el sol.